Nuestra querida, mi querida morelaza, Paulina Alvarado, junto a la experta en equidad de género, Yolanda Pizarro, semana a semana nos estarán mostrando frases machistas y cómo derribarlas, como estas que vamos a ver. Frases machistas y cómo derribarlas. Seguramente esta frase con la que vamos a empezar usted también la ha escuchado y dice, siempre hablan de las mujeres, pero los hombres también los acosan. Eso es verdad, pero solamente un 26% de los hombres ha declarado ser acosado, versus un 64% de nosotras que hemos declarado con mucha fuerza, con mucha rabia, con mucho enojo, que somos acosadas además en una situación donde no queremos vivir ese tipo de realidad. Por lo tanto, aquí lo que es urgente y necesario es lo que hemos dicho siempre, Carmen Gloria, generar estos cambios culturales, estos cambios culturales que parten desde la temprana y pequeña infancia para que evitemos estas situaciones que hoy día hacen que las mujeres se sientan absolutamente vulneradas en su derecho a andar, por ejemplo, por la calle. Y así es, todos juntos, ustedes, nosotros, todos nos sumamos para decir, basta y producir el cambio cultural que nuestro país necesita.